Estoy llamando porque he tenido diferentes situaciones con la familia de mi esposo, en específico con mi suegra. Ella es una persona enferma que tiene Parkinson, entonces yo he tenido muchas discusiones con mi esposo porque ella no respeta, cruza límites, que no debe recruzar, trae muchos problemas a la casa. Por ejemplo, en una de las últimas ocasiones tuvimos una actividad familiar en mi casa que él solamente decidió invitar a sus hermanas porque ella, mi suegra, no quiere visitar la casa. Ella no nos visita, nosotros tenemos un hijo en común, ella no viene a ver su nieto. De hecho, hubo uno de estos días que iba a venir con una de las hermanas de mi esposo y se iba a quedar en el carro esperando porque no sé cuál es el problema de ella de no quererse bajar aquí. En fin, hicimos esa actividad familiar, vinieron sus hermanas, ella empezó a llamar por video, ella empezó a llamar por teléfono, sabiendo que sus hermanas estaban acá compartiendo con nosotros. Ella empezó a mandar mensajes diciendo que nosotros somos unos infelices, que ella no sabe cómo las hermanas están compartiendo con gente que no es de su agrado. Es una persona bien conflictiva. ¿Y en qué nivel de su enfermedad está? Pues, ella no está tan avanzada, ella no tiene, yo sé que el Alzheimer trae otras cosas, ella no está en la etapa donde tiene, ay Dios mío, ¿cómo es que se llama? ¿Demencia, alucinaciones? Demencia, ella no tiene demencia, de hecho, el fin de semana pasado, ella estuvo internada en un hospital psiquiátrico y le dieron de alta porque la encontraron bien. Porque a todo esto ella está manipulando a los hijos diciendo que quiere la eutanasia, que quiere resucitarse, con constantemente, un constante manipuleo contra ellos, es algo insoportable. Lo sé, lo sé, tiene que ser difícil para esa muchacha. Claro, qué lamentable que esto se esté dando, la verdad es que sí, señores, a veces, sabemos que aquí hay una condición ya, hablamos de una condición, de que hay una enfermedad, y qué lamentable que esto esté sucediendo, pero fuera de esto, sí, hay padres que pueden llegar a ser manipuladores, señores, y utilizan el chantaje emocional para impedir, sabes, que esta relación pueda desarrollarse de una forma sana. Y allí a veces los límites son más difíciles de colocar porque venimos de un patrón irracional, sabes, venimos de una crianza quizás donde el chantaje pues crea mucha culpa, eso crea muchas lealtades y eso hace que sea más difícil quizás poner este límite, pero es importante que aprendamos a observar esto para poner límites sanos porque es desgastante vivir en una relación donde por parte del suegro, de la suegra o de algún otro familiar se utiliza el chantaje emocional para impedir la felicidad de esa relación.